Con el calor de nuestra música, de nuevo con ustedes, Variedades Denseis, desde Aguachapán. Con más música, pero esta pista no está por gusto. Esta pista es para bailar. Señorita, demos el ejemplo, demos el ejemplo, señor alcalde. Vamos a bailar, porque aquí está la fuerza, aquí está la fuerza. Vamos a bailar, vamos más, acérquense, acérquense más y más y más. No se olviden cuál es hoy la incógnita. ¿A quién de ustedes me voy a llevar ahora? Hace nueve años me llevé a Milena Magaña. ¿Y hoy a quién me llevaré? Solamente necesito una. Fran, ¿a quién me da usted? Solo una, fíjese bien. La chica que está atrás. ¿Colonia? ¿Colonia? Las Palmeras. Ahí está la chica, primer punto. ¿Usted a quién me daría? A la reina, ¿dónde está la reina? Aquí está la reina. ¿Usted a quién me daría? Acérquense el micrófono, que se oiga. Barrio San Sebastián. ¿Barrio San Sebastián? Levanta la mano. Ah, San Sebastián. ¿Y usted a quién me da? Me voy a discutir con Edwin también por la misma. Barrio San Sebastián. Ah, San Sebastián. Señoras y señores, aquí todo es alegría. Todo es emoción. Claro, tenemos a la fuerza. Estamos con fuerza. Estamos con fuerza. Aquí está la música. ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Cuéntale, cuéntale que de eso es mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuenta que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca cuéntale que no lo quieren ver que quizás fue la noche la que te traicionó el perfume de mi piel a que te cautivó que ya no tiene excusa para tu traición que tuviste mil motivos que tenés razón que quizás te hable en el oído como ya no o el millón del fuego de la pasión ya no le mientas más ya miente tu error y si por mí no olvidaste el destino llegando el día que lo perdones es que lo olvides o lo abandones porque cualquiera no se compone como dice otra noche aunque tú vuelvas con él cuéntale, cuéntale que no es lo mejor que él cuéntale, cuéntale cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver que quizás fue la noche la que te traicionó el perfume de mi piel a que te cautivó que ya no tiene excusa para tu traición que tuviste mil motivos que tenés razón que quizás te hable en el oído como ya no o el millón del fuego de la pasión ya no le mientas más ya miente tu error y si por mí no pidas perdón digo llegando el día que lo perdones es que lo olvidas o lo abandones porque cualquiera no se compone entonces a mí tal otra noche como dice otra, otra noche otra que no te botes otra, otra noche otra aunque tú vuelvas con él otra, otra noche otra cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra que no es lo mejor que él otra, otra noche otra cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra ay que yo no te botes cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra ay que yo no te botes otra, otra noche otra aunque tú vuelvas con él otra, otra noche otra cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra que no es lo mejor que él otra, otra noche otra cuéntale, cuéntale otra, otra noche otra ay que yo no te botes Otra, otra noche, otra ¡Aplauso! Muchas gracias Muchas gracias, muy amable, gracias Gracias, 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 gracias Ese aplauso fuerte para los amigos de la Fuerza Ban Que se escuchen en Honduras En Guatemala Muy bien, estaba hace unos segunditos meditando Que todos estamos bien contentos Todo Huachapán está reunido aquí en el parque Nosotros estamos también muy contentos de estar reunidos con ustedes Y hay cosas que uno cuando está alegre No se recuerda Y solo se recuerda de ser tan grande que existe Cuando uno tiene problemas Cuando hay tristeza, uno se acuerda de él Le estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo Démosle un aplauso fuerte Démosle un aplauso fuerte Porque de él tenemos que recordarnos Estemos alegres, estemos tristes Estemos felices Es algo especial para nosotros Si en él no estuviéramos nosotros aquí Estamos muy contentos, muy felices Gracias a ese Ser Supremo Nuevamente ese aplauso de Huachapán Para nuestro Señor Jesucristo Vamos a invitar al Señor Alcalde Municipal Al licenciado Rafael Morán Orellana Acompañado viene él de Erika Natalie Perdomo Reina de las fiestas Señor Alcalde se va a dirigir a todos ustedes Y démosle ese aplauso fuerte Clivenciado Muchas gracias Don David Quisiera preguntarle a Huachapán ¿Está contento Huachapán? Me alegra Un saludo muy cariñoso para todo mi pueblo huachapaneco Agradecer a Variedad del 6 Don David Rosales Por esta presentación que nos trae alegría Y que nos une más Como gran pueblo huachapaneco Porque lo más lindo que tenemos Es nuestra gente Aguachapán está renaciendo Gracias a un trabajo constante A un trabajo de equipo Gracias a que nos estamos uniendo Como una gran familia Este proyecto grande El recarpeteo de nuestra ciudad El gimnasio de Los Pinitos Próximamente Iluminaremos el estadio municipal Y llegaremos a constituirnos En pocos años Como la mejor cabecera departamental del país Es indispensable Que todos sigamos unidos Caminando siempre de la mano Para ir forjando Una gran sociedad Solidaria Y fraterna Hermanos Y hermanas aguachapanecas Es un gusto Poder servirles Como alcalde municipal Y contar con un excelente equipo De regidores Contar Con el apoyo de nuestra gobernadora Política departamental Con quien integramos un solo equipo Gracias Gracias por esa confianza depositada en nosotros Y reitero Nuestro compromiso De trabajar Incansablemente Para construir Ese aguachapán Con el que soñamos Ese aguachapán grande Ese aguachapán En progreso Y en desarrollo No quiero No quiero Despedirme Sin antes hacer Un público reconocimiento A la gran mujer aguachapaneca Que es ejemplo De dignidad De trabajo Y de entrega Mi reconocimiento A la mujer aguachapaneca Que con su esfuerzo Construye Este grande aguachapán Dios Bendiga Este lindo pueblo aguachapaneco Muchas gracias Un aplauso fuerte Para el señor alcalde Hoy las palabras De la reina De la fiesta Sérica Natalie Perdomo Buenos días A todos Querido público De aguachapán Quiero darle Primeramente Dios las gracias Por la oportunidad Que nos da De estar a todos Acá Y a ti David Rosales Gracias por venir Y me siento feliz De estar en Variedad del Sey Y todos Al pueblo aguachapán A gozar Y a disfrutar De esta linda Celebración Y quiero decirles Que estoy a su disposición En lo que yo les pueda ayudar Gracias Y sigan disfrutando Del show Pueblo aguachapaneco Muy bien Un saludo cordial Y reconocimiento A la gente que elabora En la alcaldía municipal La señora gobernadora A todos los concejales Los que hacen posible Que este aguachapán Siga Tras el desarrollo Algo más Muy buenos días En nombre de la alcaldía municipal Y el comité de festejos Queremos entregar Un diploma de reconocimiento A don David Rosales En los primeros contactos Que tuvimos Don David David nos hizo saber Que quería mucho aguachapán Le digo don David Aguachapán en su casa Las puertas abiertas De aguachapán Están para variedades Del 6 Muchas gracias Gracias, gracias El diploma dice De la siguiente manera La alcaldía municipal De aguachapán Y el comité de festejos Patronales Otorga el presente diploma A variedades del 6 Por su participación En el marco De la celebración De las fiestas patronales De aguachapán En honor Al dulce nombre De Jesús Estado en la ciudad De aguachapán Gracias, gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí lo vamos a mostrar A la cámara Vamos a mostrar A la cámara Perfecto Aquí está la cámara Aquí está La portátil Continuemos bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Con la fuerza Vamos a despedirnos Con una canción Que ya está dando Que hablar en El Salvador Y está sonando en la radio Esto dice así Ya Me liberé Arriba esa mano Aplaudiendo Venga Eso es Aplaudiendo 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 ¡Gracias!